La denuncia fue hecha por el padre de la víctima, ya que el presunto abusador era su sobrino. Y Paola Sarabia nos tiene los detalles. Hola, buenos días, pues hasta este lugar, hasta el centro de protección especial para el adolescente, fue traído un menor de 17 años de edad, quien al parecer y según las autoridades sería el responsable durante un año de cometer abuso sexual contra un menor de tan solo 5 años. Lo triste de esta historia es que según lo ha dado a conocer la policía de infancia y adolescencia, el padre de este menor, un hombre de 44 años de edad, veía en cómo su hijo era abusado sexualmente al parecer. Pues este caso lo denunció la propia mamá del menor, quien asegura que cuando el niño iba a visitar a su padre, porque no vive con él, recibía no solamente abuso sexual, sino también maltrato físico. El menor llegaba a su casa con algunos moretones y la mamá le preguntaba qué era lo que le pasaba, pero el niño de 5 años de edad le daba temor de pronto denunciar, hasta que la mamá fue, pues al parecer se dio cuenta que eso era lo que estaba sucediendo y decidió dar aviso a las autoridades, pues el menor de 17 años que fue traído hasta este lugar para ser judicializado ya se encuentra en poder de las autoridades, como también el padre, quien sería el director responsable de que este atroz suceso le sucediera a un menor de tan solo 5 años de edad. También las autoridades han informado que lo que va corrido del año, casos similares como estos se han conocido, son cerca de 39 casos que se han registrado en la capital del país. Pase la información que tenemos a esta hora desde este lugar. Continúen ustedes en estudio con más información. Paola Sarabia, Cable Noticias.